Dí por qué, por qué tenemos que nacer, por qué tenemos que crecer, baby. Dí por qué, tú sabes, baby, que al crecer siempre se tiene que conocer, siempre se tiene que saber, baby. Dí por qué, tú sabes, baby, que al crecer siempre se tiene que conocer, baby. La verdad, tú sabes, baby, que al crecer siempre se tiene que conocer, baby. Solo sé que siempre se tiene que luchar, siempre se tiene que matar, baby. Dí por qué, tú sabes, baby, que quiero viajar más, alejarme de ti, mi amor. Dí por qué, tú sabes, baby, que al crecer siempre se tiene que conocer, baby. Dí por qué, tú sabes, baby. Dí por qué, tú sabes, baby.